Música Venir y aclamemos alegremente a nuestro Dios y Padre Celestial. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Venir, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, nuestro gran yo soy, nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida. Qué bendición estar una vez más en presencia del maravilloso Espíritu Santo, qué bendición estar una vez más adorando y bendiciendo, buscando la misericordia de nuestro Padre Celestial. Como dice el salmista, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Hermano en Cristo, dale gracias a Dios que estás otra vez en presencia suya, en presencia del Señor Jesucristo y en presencia del Espíritu Santo. Es hora de estar clamando la misericordia de Dios, como siempre lo he dicho, es hora de clamar por las almas. Siempre he dicho que este programa es para salvación, para ganar almas para Cristo, para orar por los perdidos, para orar por esta pandemia, para orar por los que sufren, para orar por los deprimidos, para orar por la juventud. Y yo te invito a ti, que nos unamos, unámonos en oración, a clamar la misericordia de Dios. Como siempre lo he dicho, los tiempos no son buenos, no esperemos tiempos buenos. Basta ver esas noticias tan devastadoras. Todos los días mueren miles y miles de almas. ¿Cuántas van a una eternidad sin el Señor Jesucristo? En estos momentos, ¿cuántas almas están entre las crucijadas de ir al cielo o de ir al infierno? Señor, hermano, acompáñeme para clamar la misericordia de ese Dios Todopoderoso. Padre bueno, aquí estamos Dios, una vez más contigo. Oh, gran yo soy, aquí estamos Señor, clamando tu misericordia y tu perdón. Aquí estamos Dios, pidiéndote, oh Dios, que tengas misericordia de las almas, Señor. Oh, Padre Dios, todos los días mueren almas, Señor. Hoy te entrego esas almas, Señor. Hoy te entrego el alma, Señor, que va a partir a tu presencia. Señor, rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú tengas misericordia por amor a tu Hijo amado, Señor, por los sufrimientos del Señor Jesucristo. Oh, Padre, mira cómo Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, tengo sed. Padre, pero esa sed o Dios, todos sabemos, se trataba de una sed espiritual, una sed por las almas, Señor, una sed o Dios por aquellos que van camino a la perdición, sed por aquellos que han de ser salvos, sed por aquellos por el cual Él derramó su sangre. Padre, te pedimos perdón. Oh, Rey de Gloria, levanta, Dios, al que tengas que levantar. Levanta espiritualmente y físicamente, oh Dios, en esta hora gran yo soy. Oh, Padre bueno, levántalo, Señor. Mira, oh Dios, los que están enfermos, Señor. Mira cuántos claman por su enfermedad, Señor. Mira cuántos quieren ser sanos, Padre. Oh, Dios, por la llaga del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, te pedimos, Dios, que levantes al enfermo, que levantes al caído, Padre, y que perdones la tierra, que perdones tu pueblo, que perdones las familias, que perdones las iglesias. Padre, misericordia, Dios, misericordia gran yo soy. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma canta al Dios mío vivo. Padre, oramos por la juventud, Dios. Mira, oh Dios, la juventud en este pueblo, oh Dios, cómo se pierde gran yo soy. Señor, levanta a los jóvenes, Señor. Levanta, oh Dios, porque allí, oh Dios, hay pastores, Señor, evangelistas, Señor. Allí en aquella juventud hay un remanente bueno. No, Padre, levanta a la juventud, Padre, y reprende, oh Dios, esa potestad, Dios, de prostitución en la juventud, oh Dios, de alcoholismo en la juventud, de drogadicción, Padre. Repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo y dale libertad a tu pueblo. Te lo rogamos, Dios, te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermano, es hora de clamar, es hora de que usted se levante en guerra a pelear por su familia, a pelear por sus hijos, a pelear por su finanza, por su pastor, por la iglesia. Es hora de decirle al Dios Todopoderoso que queremos caminar de la mano del Señor Jesucristo y del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que vivifica su alma, mi alma. La palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu. Necesitamos la palabra de Dios y vámonos a ella, vámonos ubicándonos en el libro de Marcos. En el libro de Marcos hay una misión que el Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles, pero no solamente para los apóstoles, sino para todo aquel que quiera ganar almas. Nosotros somos la iglesia primitiva sembrando semillas de esperanza, cumpliendo con la gran misión que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa gran misión? Está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Es decir, todo el que esté en este mundo tiene la obligación de predicar cuando se tiene conocimiento de la palabra. Y dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Hermano, somos responsables entonces de compartir las buenas buenas de salvación cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y vámonos también a Hechos capítulo 16, versículo 31. También hay una orden al respecto y tiene mucha concordancia con la primera cita bíblica que leímos. Y dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendita es la palabra de Dios. Dios por toda parte nos lleva a la salvación de nuestra alma. Hermano en Cristo, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón. Usted amará a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, cuando usted pueda apreciar la profundidad de su amor. Porque nuestro Padre Celestial con tanto amor, con tanto cuidado, y sin descativar nada de acuerdo a esta palabra, consideró todos los detalles, todos los detalles. Basta leer esta bendita y santa palabra para darnos todo lo necesario, para proveer todo lo necesario para que nosotros, los seres humanos, fuéramos salvos. Qué hermoso ese Padre Celestial, fuéramos salvos de acuerdo a esta palabra. Más aún, usted deberá admirar su amor y su sabiduría. Cuando usted pueda entender el corazón del Padre, entender la providencia de Dios en el mensaje de la cruz, en el mensaje de la cruz del Calvario. Hermano en Cristo, el Padre Celestial nos dice muy claro en su palabra, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Pero creer es creer en el corazón, y creer en el corazón es caminar como un hijo de Dios, y como un hijo de la luz, nos dice la palabra. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Pero la pregunta es, ¿por qué creer en el Señor Jesucristo? ¿Por qué creer siempre en el Señor Jesucristo? ¿Por qué no en otro? Hermano en Cristo, ese Dios maravilloso, ese Dios de justicia, había designado a aquel, de acuerdo a la palabra, que tenía todas las cualidades para cumplir y poder redimir a la humanidad. Y tenía todas las cualidades, y dice la palabra, como está escrita en Hechos capítulo 4.11, dice la palabra, que no había ningún hombre bajo el cielo, ninguno, quien pudiera cumplir los requisitos sino el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, cuando nos dice esta palabra, ¿por qué Jesucristo es el único salvador? ¿Por qué dice la palabra, no había otro hombre? No lo había. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es el único salvador? Porque Él no fue descendiente de Adán. Jesucristo nos llevaba la sangre de Adán. Todos sabemos que el Señor Jesucristo nació bajo el poder del Espíritu Santo, fue concebido por el maravilloso Espíritu Santo, Él vino en carne a este mundo, nació de un vientre virgen, de una mujer elegida por Dios, una mujer llena de gracia y bienaventurada, nació de la Virgen María, porque fue pura y Dios la eligió para entonces ser ese canal de bendición y traer al Salvador al mundo. Hermano Cristo, el Señor Jesucristo también tenía la cualidad de ser el Salvador, porque era el único hombre en esta tierra que tenía el amor y el poder para redimir a todos los hombres. Ese amor y ese poder para redimir a todos los hombres solamente estaba en la cabeza del Hijo de Dios. Y de esta manera Él abrió el camino de la salvación para toda la humanidad. Así que como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y por eso se cumple lo que está escrito en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano en Cristo, es hora entonces de agarrando del Señor Jesucristo, de vivir por el Señor Jesús, caminar con el Señor Jesús. Cuando caminamos con el Señor Jesús, nuestra debilidad, oígalo bien, nuestra debilidad se convierte en poder, en poder de Dios. Hay una cita bíblica muy hermosa que me llama mucho la atención y está en segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. Vamos a leerla que es muy hermosa, me llamó demasiado la atención. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para nosotros. Es decir, que nuestra debilidad se hace fuerte al lado del Señor Jesucristo cuando vivimos por Él. Bendita es la palabra del Dios altísimo. Qué hermosa palabra. Hermano, yo lo invito a usted, si usted va a ver este programa más adelante, si usted va a escuchar esta palabra, yo lo invito a que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo, oígalo bien, será perdonado de sus pecados. Aquellos que creen de corazón en el Señor Jesucristo podrán alcanzar la salvación y la vida eterna. Serán trasladados de las tinieblas a la luz admirable, de acuerdo a esta palabra. Y reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Porque nosotros recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, oígalo bien, hermano en Cristo, recibimos un maravilloso regalo. Recibimos el regalo del Espíritu Santo de Dios, que es el mejor aliado, nuestro gran amigo, nuestro Dios Altísimo, el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Hermano en Cristo, recuerden lo que nos dice la palabra, ir por todo el mundo. Palabra del Señor Jesús, orden del Señor Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Palabra del Dios Altísimo. Estamos obligados a predicar el Evangelio, estamos obligados a decirle al amigo, a decirle a la vecina, Cristo lo ama. Tenemos que buscar el camino de la salvación, tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la bendita y santa palabra de Dios. Entonces le pregunto, ¿vale la pena estar unidos con el Señor Jesucristo? ¿Vale la pena caminar de la mano del Señor Jesucristo? Claro que vale la pena, hermano. Cuando somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo, cuando creemos de corazón, porque hay que creer con el corazón, no solamente creer con la boca, es creer con el corazón. Y creer con el corazón significa tener el comportamiento de un hijo de la luz, porque estamos llamados a ser hijos de la luz. Entonces caminaremos tranquilos, seguros, en medio de esta pandemia. Estaremos tranquilos porque estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente. Por eso yo lo invito a usted, reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted es un nuevo creyente, cierre sus ojos y repita conmigo, Señor Jesucristo. En esta hora yo me arrepiento de mis pecados, me presento delante de ti, no como justo, sino como un pecador arrepentido. Oh, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y verdadero Salvador. Señor Jesucristo, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame la vida eterna y la compañía de tu maravilloso Espíritu Santo. Hermano en Cristo, usted que me está escuchando, haga pacto con el Señor. Dígale, Señor Jesucristo, en esta hora hago pacto contigo, te consagro mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Te consagro mi corazón, mi voluntad y aún mi libro albedrío. Que a ti, maravilloso Espíritu Santo, te autorizo para que tomes el control de mi vida y me lleves todos los días a la santidad, a la salvación. Que me lleves todos los días a enamorarme más del Señor Jesucristo. Hable con el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo te necesito, entra en mi corazón. Entra en mi corazón y permite, muéstrame a Jesucristo de Nazaret, porque el Señor Jesucristo es el único camino, el único camino para llegar al Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por entrar en mi vida. Gracias y te abro las puertas de mi corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano en Cristo, reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor, Bartolo Gulpo, María Granado, somos la iglesia primitiva, sembrando las semillas de esperanza, llevando el evangelio a todo rincón del mundo, a través del canal, vamos a los barrios, llevando y cumpliendo con esta gran misión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Reciban un cordial saludo en esta mañana y reciban muchas bendiciones. Yo lo invito a usted de que cierre sus ojos, porque voy a orar por usted, voy a orar por su petición, voy a orar para que Dios Todopoderoso reciba su oración y reciba esa petición que usted tiene en sus manos, porque muy todos tenemos petición para buscar de ese Dios Todopoderoso. Vamos, cierra tus ojos, Padre Celestial, en esta hora Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, oh Rey de Gloria, aquí estamos Dios Altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario para nuestra justificación. Gracias, Padre bueno, aquí estamos, oh Rey de Gloria. Señor, yo te pido y te ruego que impartas sanidad física sobre el cuerpo de la persona que está escuchando esta oración. Señor, levántalo, Dios Todopoderoso. Señor, quema con el fuego del Espíritu Santo todo virus, toda bacteria y toda debilidad de su cuerpo, que todas sean quemadas con el fuego del Espíritu Santo. Padre bueno, cauteriza, oh Dios, con la sangre del Señor Jesucristo, toda enfermedad de aquel que pueda estar escuchando este programa y que esté enfermo. Padre, yo te pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que como está escrito en Isaías capítulo 5, que dice que por la llaga de tu Hijo amado fuimos curados. Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que liberes a la persona que está escuchando esta oración de las fuerzas de las tinieblas y de toda trampa oculta del enemigo Satanás. Oh Rey de Gloria, yo te pido, Dios, que concedas el deseo de su corazón, Padre. Conceda el deseo de su corazón, oh Rey de Gloria, aquí está, oh Dios, Él está conectado con el Espíritu Santo, oh Dios, y concedle, Dios, ese anhelo que tiene Padre bueno. Señor, mira cuántos claman por sus hijos, cuántos claman por salud, Señor, cuántos claman por la libertad de sus hijos, Padre celestial, cuántos claman, oh Dios, por esta escasez. Escucha el clamor de tus hijos, cuántos claman por sus procesos judiciales. Gracias, Padre, porque tú escucharás, oh Rey de Gloria. Padre, en esta hora rogamos a ti, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Rafael Mejía, Dios, oh Señor, levántalo, Dios, como lo estás levantando. Gracias, Señor, te damos por él. Bendice su vida, bendice su familia. Oramos, oh Dios, del cielo y la tierra, por tu siervo Oscar también, allá en Montería, oh Padre bueno. Yo ruego, Dios, por mi pastor Bartolo Gulfo, María Granado, por la iglesia primitiva, para que se levante con poder, con más unción para ganar almas. Ruego a ti, Padre, por la vida de tu siervo Jerolí, Dios, y ruego, Señor, por la libertad, Señor, de tu hijo amado, de Steven Dios Cortés Martínez. Gracias, Señor, porque te moverás con poder, oh Dios, te moverás con poder, oh Padre, y lo sorprenderás, Padre. Concede los beneficios que otorga la ley, te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Oh Espíritu Santo, maravilloso y sublime Espíritu Santo, yo te pido, oh Dios, que en esta hora, oh Dios, tú concedas siempre, siempre el anhelo de la persona que está conectada y que se une contigo en este programa tan maravilloso, programa de salvación y de vida eterna. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a quitar todo pensamiento negativo y toda duda, Padre, y que nos esforcemos todos los días por entrar en el eterno reino de los cielos para que allí brillemos como el sol. Así está escrita en 2 Corintios capítulo 15, que brillemos como el sol al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Padre orado, toda la gloria es para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a adorar. ¿Qué tal si terminamos el programa? Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice el Salmo 150. Dice alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme la mochedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterío y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con símbolos resonantes. Todo lo que respira, alabarle a Jehová. Vamos a alabar a Dios para que nos conectemos y alimentemos nuestra alma y nuestro espíritu. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está. Aquí. Es evidente tu moverme. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar derramando tu amor, tu amor. Me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí Llena este lugar derramando tu amor, tu amor Me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve, llena este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor Tu amor me envuelve, Espíritu ven Oh Espíritu y lléname, abrázame, abrázame Espíritu de Dios, ven y lléname, abrázame Que hermosa es alabar a Dios, cuantos se deleitaron con la presencia Hermano, el ser humano necesita adorar Necesita adorar Por eso es que la gente gusta adorar el sol, la luna, objetos Pero nosotros adoramos al que reina y vive por los siglos de los siglos A nuestro Dios Padre, a nuestro Dios Salvador Jesucristo y a nuestro Espíritu Santo Y para terminar el mensaje hay una palabra muy linda para ti Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmón 65, versículo 4 Bienaventurado el que tú escogieres y atajeres a ti Para que habite en tus atrios Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo Hermano Cristo, usted es un bienaventurado porque Dios lo ha escogido Somos unos bienaventurados porque Dios nos ha escogido Como dice la palabra, seremos saciados del bien de su boca, de su casa De su santo templo No pierda esta bendición No pierda la bendición de ser llamado Hijo de Dios Ponga su mirada en las cosas eternas No en estas que perecen Porque las eternas somos usted, es usted, soy yo Somos eternos porque somos hechos a imagen y semejanza De ese Dios creador, de un Dios hermoso, de un ser inmortal Del gran yo soy, somos eternos, nunca olvide Entonces llenemos nuestro corazón de las cosas eternas Llenemos nuestro corazón de las cosas celestiales Llene su corazón de la palabra de Dios Transforme su corazón con la palabra de Dios La palabra de Dios es vida La palabra de Dios es eterna Haga de la palabra de Dios su manual de vida Haga de la palabra de Dios su estilo de vida Dios le ama Recuerde lo que está escrito en Malaquías 3.17 Dios nos dice en su palabra Malaquías 3.17 Que somos su especial tesoro Usted es un tesoro para Dios Usted es una joya para Dios No se aburra, no se ponga triste No, por favor, no a la depresión No a la tristeza Llenémonos de alegría, de gozo y de paz Llenemos nuestro corazón del fruto del Espíritu Santo Para que glorifiquemos a ese Dios maravilloso Porque dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 8 Que en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y que sean mis discípulos Hermano en Cristo Si usted ama a Cristo Conviértase en su discípulo Y entonces tendremos vidas garantizadas Bendecidas Mientras estemos en esta tierra Hasta aquí el programa Yo lo invito a usted De que se conecte Por YouTube, Facebook Canal de Ebron TV Y nos acompañe todos los martes y viernes Madrugando con el Espíritu Santo Es hora de clamar la misericordia de Dios Es hora de lavarnos con la sangre de Cristo Y es hora de tener comunión Con ese maravilloso Espíritu Santo El sublime consolador Nuestro gran amigo Nuestro Dios Altísimo Yo te declaro bendito Yo te declaro próspero Generador de bendiciones Te declaro ciudadano Del reino de los cielos Y te declaro bendito Reciban un cordial saludo Una vez más De nuestros pastores Bartolo Gulbo María Granado Somos la iglesia primitiva Sembrando semillas de esperanza Bendiciones Les amo en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Amén Amén